Ingresó Di Lorenzo. Se da la partida de la séptima del programa. Busca la punta, Van Percy. A su costado lo hace Timoteo. Muy cerca, Corazón Partido. En el grupo se aprecia Primol. Más atrás marcha Strong Kenny. Luego, Mr. Jesús. A continuación ha quedado Tobías con Arrollador. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 1.400. En la punta, marcha Timoteo. Segundo, Primol. Tercero, Corazón Partido. Cuarto, Tobías. En el quinto puesto, Van Percy. Sexto, Strong Kenny. Luego, Mr. Jesús. Arrollador. En el último puesto ha quedado Di Lorenzo. Así se van acercando a los últimos 1.100 metros. En la punta, marcha Timoteo. Y a cabeza ha quedado Corazón Partido, Queiguada. Corazón Partido, Domina. Segundo quedó Timoteo. Tercero, Primol. En el cuarto lugar, Tobías. Quinto, Van Percy. Y luego lo hace Strong Kenny. Más atrás viene ubicándose Mr. Jesús. Han ingresado de esta manera al poste de los últimos 1.900. En la punta, marcha Corazón Partido. Corazón Partido con ligera ventaja. En el segundo lugar, Timoteo, que regresa por fuera. En el tercer puesto, Mr. Jesús. Cuarto, Primol. Último 1.500. Timoteo nuevamente se hizo de la punta. Sin embargo, insiste por dentro, Corazón Partido. En la recta final, Timoteo con ligera ventaja. Segundo, Corazón Partido. Tercero, Primol. Cuarto, Mr. Jesús. Y quinto, Strong Kenny. Faltando 250. Timoteo ha quedado en la punta. Segundo, Primol. Y tercero por fuera, Strong Kenny. Faltando 120. Strong Kenny toma la fuerza. Iguala y domina. Strong Kenny quedó en la punta. Primol ha pasado a segundo lugar. Faltan 80. Strong Kenny por fuera. Primol por dentro. Dos en la misma línea. Strong Kenny y Primol en línea. Luego remata Timoteo, Mr. Jesús. Arrollador, Corazón Partido. Más atrás finaliza Van Piersi. Ha llegado de fotografía en la séptima de programa. Entre el número tres, Primol con Benjamín Cachapadilla. Y el ocho, Strong Kenny con Juan Eugenio Enríquez. Y el ocho, Strong Kenny con Juan Eugenio Enríquez.